Estoy muy contento de que el Fondo Segan se haya organizado en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad tan hermosa y que tiene tanta potencia. Estoy muy agradecido con Pablo y con todos los organizadores por estar acá y por haber organizado este evento tan excelente y al mismo tiempo me encuentro muy contento por todos los fans de ciclismo de Colombia que sé que aprecian mucho esta iniciativa. Durante el curso del Tour de Francia es una competencia muy intensa y estábamos realmente profundamente involucrados en la competencia y no quedaba tiempo mucho para socializar. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con Fernando, fue con quien más hablé, y también con Egan y también pasé unas vacaciones hace un tiempo por acá entonces me habían comentado de Colombia y de las bellezas que tiene que estar aquí. Durante toda la competencia del Tour de Francia se pudo ver el liderazgo de la Philippe que vistió la camisa amarilla durante la mayor parte de la competencia, pero durante las últimas dos etapas y precisamente a propósito del cierre de la vía por motivos climáticos, se pudo ver, se hizo más evidente el liderazgo de Egan, aunque prácticamente no era necesario porque si no hubiese habido ese cierre de carretera, Egan hubiese ganado con un margen aún mayor. Egan hubiese ganado mucho más distancia, porque él estaba, ya sabes, unbeatable en el campo.